¿Qué tal mis amigos? Soy su amigo Ro y bienvenidos a esto que es The Monster Show. En esta ocasión les traigo tres próximos estrenos, uno para la pantalla chica y dos para pantalla grande. La primera, American Horror Story, Frick Show. Este es el título de la cuarta temporada de American Horror Story, donde al parecer miraremos un circo de fenómenos. A lo que se ve en el siguiente tráiler. Y bueno, ese fue el vistazo oficial de lo que será la cuarta temporada de American Horror Story, que como les digo se titula Frick Show. 2. El juez, protagonizada por Robert Downey Jr. y Robert Duvall. ¡Qué curioso! Dos tocayos míos. De esta cinta también nos muestran el tráiler, donde podemos ver cómo va a ser la trama de la película. La sinopsis dice, un gran juez de la ciudad, Hank Palmer, protagonizado por Robert Downey Jr., regresa a su pueblo de origen, donde su padre, el gran juez del pueblo, es sospechoso de una muerte. Hank tiene que descubrir la verdad acerca de esa muerte y, mientras tanto, reconectarse con su separada familia. The Judge tiene fecha de estreno para el 10 de octubre del 2014 en Estados Unidos. 3. De los productores de Frozen y Ralph, el demoledor, llega a nosotros Big Hero 6. Inspirada en los cómics de Marvel del mismo nombre, creados por Stephen T. Segal y Duncan Roleau en 1998. Recordemos que esta película tiene un poco de acción, comedia, sobre todo comedia y aventura. Trata sobre Hiro Hamada, un brillante prodigio de la robótica que se encuentra atrapado en una trama criminal que amenaza con destruir la apresurada y tecnológica ciudad de San Fran, Sokio. Con la ayuda de su compañero más cercano, un robot llamado B-Max, Hiro une fuerzas con un equipo de primerizos luchadores contra el crimen en una misión para salvar su ciudad. Big Hero 6 tiene fecha de estreno para el 7 de noviembre en Estados Unidos. Ahora vamos con nuestra pequeña sección, Disneyland Secrets, Secretos del Parque. En esta ocasión traemos al legendario Club 33. ¿Sabías que el legendario Club 33 en Disneyland es el único lugar en el parque que provee a los visitantes bebidas alcohólicas? ¿Sabías eso? Para los que desconocen que es el legendario Club 33, es un club muy exclusivo que solamente existe en el parque de Disneyland en Anaheim, California. Pero esa es otra historia. Más adelante en otro video adentraremos más en el tema del legendario Club 33. Por mi parte sería todo y no me queda más que invitarlos a que se suscriban a este mi canal para que se sigan manteniendo informados de los próximos estrenos que tendremos en la pantalla grande y por qué no también en la pantalla chica. Y uno que otro dato curioso del parque Disney. Los invito también que me sigan en mis diferentes redes sociales que se las dejo en la parte de abajo. No me queda más que agradecerles por su preferencia y les mando un saludo donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.